Buenas noches, mi nombre es Santiago Jaramillo y soy el productor de Gameplay de FIFA. Bueno, de antemano, muchas gracias por venir y como colombiano es un orgullo de verdad poder venir a un país latinoamericano y poder mostrarles un poco de lo que hago día a día y compartirlo con ustedes. Bueno, cuando terminamos FIFA 10, una de las preguntas que nos hacían después del éxito que tuvo el juego fue cómo mejoras un juego como FIFA 10, un juego que tuvo 91 en Metacritic y se convirtió en el mejor juego de fútbol en el mundo, un juego que ganó más de 50 galardones a nivel mundial y bueno, la respuesta es, lo hacemos con la misma receta que nos ha dado éxito en los últimos años y esta receta tiene tres ingredientes, continuar refinando el juego y responder a la retroalimentación de la comunidad, continuar haciendo innovaciones tecnológicas para el juego y seguir invirtiendo en la personalización de la experiencia del usuario en el juego. Una de las nuevas características de este año es una que llamamos Personality Plus, es sin duda el feature más importante que estamos haciendo este año y el resultado de esta iniciativa es lograr darnos que cada jugador se vea, se sienta y se comporte más como el equivalente en la vida real que en cualquier juego anterior, un ejemplo de esto es lo que llamamos estilos de movimiento con el balón, aquí pueden ver a Saul Campbell, el ex defensa del Arsenal, que se ve un poco lento con el balón y ahora comparación con Andre Arshavin, el delantero, es muy rápido, tiene buenos atributos de dribbling, es ágil y mantiene un buen control del balón cuando hace giros, lo mantiene muy cerca y eso de verdad se puede sentir en el juego y crea una nueva dimensión y no hemos solamente parado en estos jugadores usando los atributos, sino que hemos dado un paso más y a ciertos jugadores estrella como lo es Cristiano Ronaldo, que si ustedes lo han visto jugar en televisión o lo han visto jugar en la vida real, tiene una manera de dribblar muy peculiar, tiene siempre sus brazos acá abajo en vez de subirlos así como la mayoría de los jugadores, sus rodillas no suben mucho y hemos creado nuestros animadores, han creado un estilo de dribblar específico para Cristiano Ronaldo y solo él lo usa en el juego y eso nos da un nuevo nivel de autenticidad para FIFA 11 que nunca hemos tenido antes. También le hemos dado unas jugadas de habilidad al CPU, eso es algo que antes solo los humanos hacían, este nivel de creatividad y de sofisticación en las jugadas, hoy en día ahora todos los jugadores del CPU dependiendo de sus habilidades y sus tendencias en la vida real van a usar esas mismas cosas y va a crear un nuevo reto para los humanos cuando juegan offline contra el CPU. También hemos añadido celebraciones, tenemos un nuevo feature que es celebraciones controladas por usuarios 2.0, pero también tenemos celebraciones que son auténticas para cada jugador y puedes ahora interactuar con los otros jugadores, no es ahora solo tú celebrando, sino que puedes ser abrazado, otros jugadores se pueden tumbar al piso, etc. y es mucho más divertido de lo que era antes. Y bueno, aparte de esas áreas de gameplay también hemos invertido mucho en la parte visual del juego. Como les digo, es un feature holístico que no es solamente la parte del comportamiento, sino también la realidad visual de los jugadores y sus equivalentes en la vida real. El primer componente de esto es los tipos de cuerpo. Antes solo teníamos tres, ahora tenemos nueve y casos extremos también como Peter Crouch. Y eso nos da la oportunidad de poder coger esos modelos, estos esqueletos de los jugadores y moldearlos de una manera que nos va a dar cuerpos auténticos, no solo para los jugadores de un cuerpo más o menos average, normal, sino también para, como les digo, alguien súper alto y súper flaco como Peter Crouch, o alguien bien bajito y flaco como lo es Sean Wright Phillips. Y el segundo componente de esta semejanza es la semejanza en las caras. Esto es algo que estoy muy orgulloso este año. Tenemos una nueva tecnología para conseguir la referencia fotográfica de los jugadores y después creamos un render en alta definición, que después se baja a baja definición y el resultado, como lo podrán ver acá, es algo que en realidad ni se puede comparar con el año pasado. Eso es Archeven en FIFA 10. Carlos, yo creo que no se parece en nada comparado con la versión de FIFA 11 hoy en día. Y muchos jugadores han, hemos usado esa nueva tecnología con ellos y ahora van a ver, es algo de verdad fotorrealístico. Bueno, gracias a la retroalimentación de la comunidad, como les venía diciendo antes, hemos creado un nuevo feature que se llama Pro Passing. Tomamos nuestro sistema de error contextual que usábamos antes con los tiros y las cabezas, pero no lo teníamos de verdad con los pases, para crear situaciones de pases contextuales mucho más reales de lo que eran antes. En realidad lo que la comunidad se quejaba es que era muy fácil pichar pase, pase, pase y subir por toda la cancha y crear oportunidades de gol sin de verdad jugar de una manera auténtica al fútbol en el que tienes que parar el balón, mirarla donde la quieres pasar en vez de hacer pases de digamos 180 grados todo el tiempo. Entonces lo que tomamos es esto, es una foto de mi computador en la oficina en Canadá y lo que muestra es un montón de variables, de factores como lo es la velocidad vertical del balón, la velocidad horizontal del balón, la rotación, qué tan balanceado está el jugador, etc. Un montón de factores que los analizamos y eso nos da un resultado de probabilidad y de error en el balón. Y eso de verdad ha cambiado el ritmo de FIFA 11 comparado a FIFA 10. La gente pensaba que FIFA 10 era un poco muy rápido, FIFA 11 ahora tiene un estilo y un ritmo mucho más pausado, mucho más digamos latino de esa manera, no tanto inglés como lo era antes y premia el buen fútbol. Bueno, también es importante hablar sobre las innovaciones tecnológicas que hemos hecho ya que estas nos ayudan a abrir caminos en el desarrollo del juego no solo para este año sino para años consecutivos. Una de esas innovaciones es lo que llamamos lucha por el balón en 360 grados y lo que queremos hacer con esto es que revolucione el juego, la parte física del juego de la misma manera que el dribbling con el balón en 360 grados revolucionó el control del balón el año pasado. Esto es un video de hace unos meses, Carlos Tevez luchando contra Maikon y pueden ver que ahora es en todas las direcciones, se puede empujar, se puede poner el brazo hacia atrás esto puede pasar afuera del balón, por ejemplo en un contraataque donde el defensa quiere poner el brazo a través del pecho del atacante para no dejarlo subir y es mucho más realista, tiene mucho más profundidad ese juego físico que lo que teníamos antes. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco a manera de modos de juego tenemos algo que se llama career mode y esto lo que va a hacer es reemplazar lo que antes era manager mode y lo que antes era via pro ahora hemos fusionado estos dos modos y por primera vez el usuario va a poder hacer jugar toda una carrera futbolística hasta 15 años y no solo jugar esa carrera sino también hemos arreglado mucho el sistema en sí tenemos un nuevo sistema de fichajes, un nuevo sistema de simulación por ejemplo antes la gente se quejaba que jugando la liga inglesa con el Chelsea terminaba peleándose el liderazgo con el Wigan y en el fondo de la tabla estaba de pronto el Manchester United tratando de que no lo bajaran a la B y bueno ahora eso es mucho más realista y no se va a encontrar con esos mismos problemas y hemos cambiado la presentación también y esperamos que esto sea un modo que los usuarios han estado esperando por muchos años y bueno para finalizar les voy a hablar un poco sobre la personalización que hemos hecho en el juego esta característica acá llamamos mi música y cantos de cancha o barras el primer componente de este es que el usuario va a poder por primera vez en FIFA en caso que se canse de las canciones que sacamos con el juego puede poner sus propias canciones en la consola en un Playstation 3 o un Xbox 360 ponerlo en el juego y oír su propia música en el menú o incluso cuando sale un equipo a la cancha si quiere que suene una canción específica puede hacer eso y no paramos ahí también fuimos con respecto a unas barras entonces ahora todos nuestros usuarios de FIFA van a poder ir online en línea y bajar todos los cantos todas las barras que nuestro juego no viene con esas barras ya sea porque el contenido no lo podemos tener en el juego o porque no tenemos las licencias y van a poder asignarle esas barras a su equipo favorito en un montón de eventos que tenemos en el juego por ejemplo si mi equipo favorito hace gol o si le meten gol, si va perdiendo, si se va a acabar el partido, si va goleando, etc. le puede asignar diferentes cantos específicos que el público que ya tenemos en el juego va a cantarlos y finalmente tenemos por fin un centro de creación y lo que queremos hacer con esto es satisfacer una gran parte de nuestro mercado que viene pidiendo la liga argentina, la copa libertadores, la liga colombiana y que no ha sido posible tener el juego por una razón u otra ahora les estamos dando esa herramienta para que en internet puedan crear los equipos, los jugadores los uniformes, las tácticas, los atributos de los jugadores, todo esto y lo compartan también en internet así que si alguien no tiene el tiempo para meterse en internet y crear todo este equipo o toda la liga argentina o lo que quieran crear simplemente pueden meterse en internet y bajar la liga argentina que tenga los mejores votos o algo así y ponerlo en el juego y bueno, para finalizar, también muy importante es asegurarles una vez más que la liga y la selección mexicana va a estar en exclusiva en FIFA 11 gracias gracias gracias